¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Pues bueno, la semana pasada hablábamos de libros que nacieron de investigaciones periodísticas de autores en el resto del mundo y que han arriesgado su vida incluso por contar estas historias. Yo creo que ser periodista es un oficio valiente en cualquier parte. En lo personal lo admiro mucho y no me considero tal, pues lo mío, lo mío es la mentira, es decir, la ficción. Pero en México puede ser hasta letal ser periodista. Miles de periodistas arrega diariamente su vida para hacerle llegar la verdad a sus compatriotas y al mundo, a pesar de los más de 100 asesinados. Así que hoy quisiera hacerle un homenaje a todos estos periodistas valientes. Aquí en casa tenemos, por ejemplo, al escritor y cronista Héctor de Mauleón, el conductor del foco muy querido, ¿verdad? Que viene, por cierto, aquí al noticiero también. Y en sus artículos él ha denunciado puntualmente varios fenómenos criminales que le han valido varias amenazas. Pero de su pluma podemos leer Roja Oscuridad, Crónica de Días Saciados, que es un libro donde a través de 15 crónicas nos da un panorama amplio del crimen en México. Desde cómo se ha perfeccionado el secuestro a cómo gracias a la impunidad opera la red de la trata de personas. Desde el recuento puntual de la historia de Florence Cacés, por ejemplo, a la del Pozolero, ¿se acuerdan? Pues Héctor fue a ver personalmente el lugar donde este individuo disolvió a más de 300 cuerpos para entender un poco más a un hombre que cuando fue capturado alegaba que él no había hecho nada. Historias espeluznantes, pues, que nos muestran con hechos muy bien documentados cómo la violencia se fue colando en nuestra vida diaria, dice Héctor, dijo en entrevista que por la puerta trasera y que ahora se nos acomodó en la sala, y pues yo diría que hasta se nos fue a la recámara. Un libro hecho a lo largo del tiempo, este, Roja Oscuridad, Crónica de Días Saciados, que incluso tiene una crónica que dice Los Días de Flomo, que justamente habla de la cacería de periodistas. Pero hay otro libro, apenas publicado, que me da particular tristeza mencionar, porque el afán de denuncia de su autor cobró su vida. Hablo del recién fallecido Javier Valdés Cárdenas, asesinado vilmente el 15 de mayo pasado cuando lo pusieron de rodillas antes de ejecutarlo en su natal Julioacán. Que en paz descanse. Pero ni así lo callaron, fíjense. Acaba de ser publicado su libro, póstumo, titulado Periodismo Escrito con Sangre, donde se reúnen algunos textos que ya habían aparecido en los moros del narco y en narcoperiodismo. De hecho, leí un avance del capítulo titulado Claudia, nada menos, que apareció en varios medios de comunicación, y es aterrante y desolador ponerle nombre y apellido a los hechos que a diario oímos en las noticias. Otros libros del mismo autor, quien dedicó su vida a reportar e investigar, son Levantones, Con una granada en la boca, De azoteas y olvidos, Mala hierba y Una larga lista, cuyo objetivo era siempre el de contar la verdad acerca de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimos periodistas que podemos mencionar. Entre los más valientes, por ejemplo, hay incluso mujeres como Anabel Hernández, cualquiera de sus títulos, o por ejemplo, Sergio González Rodríguez, con su libro Huesos en el Desierto, que ganó el premio Anagrama de Ensayos sobre los Feminicidios de Juárez. En fin, es un sinnúmero de personas. Y bueno, aquí nada más mencioné algunos, de los que levantan la voz contra cualquiera, llámese como se llame, que viole la ley. Tanto hombres y mujeres audaces y comprometidos, como crímenes se cometan. Y pues solo nos queda por esperar que su vida y sus palabras no se hayan ido en vano y algún día se haga justicia, ¿no? Claro, ayer, justamente ayer, se cumplían tres meses del asesinato cobarde Javier Valdés. Tres meses y las autoridades no dan ni con el responsable, no tienen la línea de investigación sólida. Tres meses de impunidad. Pero como bien dice Claudia, la mejor manera de responder como ciudadanos y la mejor manera de recordar y la mejor manera de poner el dedo en ese renglón es leyendo precisamente los testimonios que ellos dejan. En el caso de Javier Valdés, puntualmente lo dices. Así está. Se llama Periodismo Escrito con Sangre, pues no hay que perderse. Todas sus crónicas reunidas, hay varias de sus crónicas y por supuesto todos sus demás libros. Así es. Claro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.